Día, viernes, tremendo tiempo, un tremendo tiempo, buena música. Sé que bendecirá la vida de mucha gente y se llevó a cabo el Congreso de Jóvenes ayer. ¿Dónde están los jóvenes que estuvieron en el Congreso? Algunos, poquitos, se quedaron descansando, pero fue un tremendo tiempo, un buen tiempo. Buenas exposiciones de la Palabra. ¿Les gusta la pantalla? Levanten las manos. Si les gusta la pantalla, muevan las manos. En los próximos días ya se va a estar haciendo la lista de coros. Mientras estemos cantando, la letra saldrá en las pantallas. Y algo más, los anuncios ya no serán dados así. Se va a estar preparando esta semana ya anuncios que van a salir ya en la pantalla, muy profesional. Y tenemos más para ponerlas más grandes. Creo que vamos a poner más grande esta y más grande lateral derecha. Para que la gente pueda ver de todas partes, de cualquier rincón de este templo, podamos ver esta maravillosa pantalla en el nombre del Señor. ¿Alguien da un aplauso al Señor por eso? Yo vi esta noche algunos buses vacíos. Quiero pedirle al equipo de gente que trabaja en esto, que cuidemos mucho eso. Nuestra gente debe asistir masivamente a nuestros servicios. Se pagan buses vacíos, es un dinero que malgastamos, no se utiliza bien. Y hay que hacer un trabajo de primer nivel, de amor, de entrega y verificar que la gente está viniendo. De nada sirve que tenemos miles en los grupos y hay mucha gente que no viene. Debemos ser impulsadores para que la gente sea parte también de las concentraciones nuestras y estar aquí. Bueno, quiero dar una cordial bienvenida a Alexis García, Evelyn Marisol, María Lourdes, Marvin Danilo, Nicol Ortega, Katia Fuentes, Erick Saúl, Carlos Giovanni, Jairo Velázquez, Carolina Martínez, Alejandra Vanegas, Esaú San Martín y toda la gente linda que tenemos de visita. Aquí damos un aplauso fuerte. Muy fuerte a Jesús. Vamos, aplauso de bienvenida. Decimos todos bienvenidos. El próximo domingo son los bautismos, bautismos. El ministerio debe estar bautizando gente. Si usted aceptó a Cristo y no se bautiza, usted se estacionó. Lógicamente usted no va a crecer espiritualmente, se va a convertir en un enano espiritual. Segundo paso después de nuestro arrepentimiento es el bautismo en agua. La decisión de entregarnos a Jesús, de identificarnos con Cristo, de nada sirve que nos convirtamos si no damos el segundo paso. La verdadera conversión nos lleva al bautismo. Quiero que venga al frente toda la gente que no se ha bautizado. Quiero orar por ustedes. Vamos. Todos los que no se han bautizado, caminen. Rapidito. Es un ejército. Hoy extrañamos que la gente que recibió el diploma el domingo no vino al lanzamiento. Extrañamos mucho. ¿Qué pasó? Fallamos al final que es tan indispensable. Guau, qué buenísimo. Qué hermoso cuadro, eh. Pero hay más todavía, hay más todavía. Lo que pasa es que tiene que existir definiciones en el corazón para bautizarse. Deben tomar decisiones. Voy a amar a 13 personas, 14 más. Solo le voy a hacer un último llamado porque para esto no vamos a rogar. Tres. Cuatro, cinco. Seis, siete, ocho. Me faltan seis, nueve, diez, once, doce, trece. Vamos, mujer, salí de ahí rápido. Dios te llama a que te bautices. Eso es, hay una mujer más aquí que urge, se bautiza y tome una decisión por Cristo. Les comparto esto, amados. Miren. En la vida cristiana, uno tiene que tener definiciones profundas de lo que quiere. Cuando yo me convertí, pregunté de inmediato, ¿qué sigue? Me dijeron, hay que bautizarse. ¿Y qué hago? Me dijo, hay que recibir clases. ¿Y cómo? El señor de barba blanca que está allá te da las clases. Yo corrí a buscarlo. El buey que tiene sed busca el agua. La persona que tiene hambre de Cristo estará preguntando. Eso quiero decir. Fue entonces cuando tomé una decisión a mis trece años de darle toda mi vida a Cristo. Han pasado cincuenta años de aquel día. Maravilloso tiempo todo este. Para bautizarse hay que recibir cuatro clases. Arrepentimiento, salvación, bautismo en agua y un peniel. Si ustedes no han recibido esas clases, alguien les puede dar esas clases en un solo día para ayudarles. O durante esta semana, ustedes asisten a Semillas el viernes. Y con gusto les bautizamos. ¿Está bien? ¿Están listos para bautizarse? Voy a orar por ustedes. Padre, bendigo a esta gente linda que ha venido hoy a este altar. Oro, Señor, para que ellos tengan en su corazón constancia, perseverancia en lo que han iniciado. Y puedan llegar a las aguas del bautismo con contundencia. Y de pronto integrarse al proceso de formación para que llegue a ser gente valiosa en esta casa. Yo bendigo la vida de ellos, su entrega, su disposición. Bendigo a sus familias y bendigo todo el proceso que han de atravesar. Tu gracia los acompaña. Padre, oro por tu cuidado, tu protección y tu bendición sobre ellos. Dígolo en la iglesia, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Lo felicito. Vamos adelante. El domingo a bautizarse. A las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana es el bautismo. Aquí en la piscina del Ministerio de la Cosecha. Por la iglesia infantil. El viernes 23 es la gran vigilia del Ministerio. ¿Cuándo? 23 de este mes. La tarde de té, el 29. En el Club Hondureño Árabe, especialmente para mujeres. Es una tarde de agradecimiento. Y los próximos retiros, Peniel. Muchachas, 30 de este mes. 1 y 2 de diciembre. Hombres y jóvenes, 7, 8 y 9 de diciembre. Una etapa hermosa para asistir al Peniel. Y para tener una experiencia sobrenatural con Dios. Vamos, iglesia. Así estamos al Peniel. Y vengamos con la disposición de integrarnos a los diferentes proyectos de formación. En la primera semana de diciembre. Los días miércoles. Estaré capacitando a la gente para intercesión. ¿Para dónde van, chicos? Estaré preparando a toda la gente que llamamos para intercesión. Los miércoles serán formativos. Para toda la gente que ama y que sueña con interceder. Porque el propósito es tener todo este templo lleno de gente alrededor que está intercediendo vestidos de blusa o camisa blanca. Sueño ver eso muy pronto. El próximo domingo será presentación de niños. Y el lanzamiento del liderazgo del ciclo número uno se estará dando a unos 160 líderes el diploma de graduación. Los que graduamos el día domingo pasado estarán recibiendo su diploma de graduación este próximo domingo. Próximo año queremos abrir mil grupos familiares nuevos. Pregunto, ¿podemos? Levante la mano los que creen que podemos, podremos si usted se interesa, si usted se vuelve parte de la visión, si entregamos nuestro corazón para que esto sea una realidad. ¡Gracias!